pero uno en particular que yo te pueda mencionar espérame que está pasando uno en particular que te pueda mencionar déjame recordar es que como te digo son varios en Brasil a mí hay uno es que no me sale el nombre pero había uno que me habían dicho que no me sale el nombre no sé si era brasileño que se fue para Estados Unidos o es que me da rabia el vampiro de Niteroi ese es otro que es de Brasil no recuerdo el nombre de él pero recuerdo el apodo y de que otro país me habías dicho, de Venezuela de Venezuela hay pocos registrados pero tengo la certeza de que hay muchos, como te digo la policía de repente no es tan capacitada para detectar el comportamiento de este tipo de asesinos entonces generalmente estos tipos caen a la cárcel por un crimen una cosa, ya está ya sé quién es Pedro Rodríguez fillo ah ya pedriño matador pedriño matador sí también tengo un video de él y bueno esa historia en particular es bien llamativa porque se dice que él mataba solamente a otros asesinos y pederastas esa era como su su modus operandi también mató a su propio padre lo mató en la cárcel y le arrancó el corazón con un machete y se lo comió suavecito claro se cree que pedriño matador podría haber matado unas 100 personas en total ya de hecho muchas de ellas en la cárcel él cuando descubría que había un sujeto que era pederasta o que era violador él mismo lo asesinaba pedriño matador sí él tenía una condición física bastante privilegiada por decirlo de alguna manera tanto así que en cierta ocasión intentaron asesinarlo entre 5 reos y mató a 3 y dejó herido gravemente a 2 o sea en una pelea digamos con arma con arma blanca y claro hasta el día de hoy pedriño matador ha pasado a ser como un ícono de lo que podría venir siendo una especie de superhéroe urbano claro ahí ya es lo que dices tú hay que mirar el punto de vista filosófico y todo porque él no lo que dices tú es un sujeto que sí que es un asesino y hay que meter en la cárcel porque ha matado a personas y al final es así pero claro ¿a quiénes ha matado? el tema es que todo este todo lo que revista el tema de los asesinos en serie también siempre está bastante romantizado ya entonces por ejemplo se habla de pedriño matador el asesino de asesinos o el asesino de pederastas pero entremedio también mató a personas que no eran asesinos y que no eran pederastas de hecho uno a uno de sus compañeros de celda lo mató porque roncaba durante las noches a otro sujeto lo mató porque lo miraba digamos de una forma despectiva simplemente por eso entonces ahí hay víctimas entremedio que nos dicen que la motivación de este sujeto más allá de de digamos de posicionarse en en un lugar de de héroe eran por prácticamente por por placer él él mismo tenía un tatuaje en su brazo que decía mato por placer esa era una declaración de intenciones de este sujeto entonces claro que él se quiera aprovechar de esta condición para generar como una imagen poco menos heroica admirable del mismo es algo que es bien patológico que es bien psicopático en realidad los psicópatas tienden a romantizar sus propios crímenes también se jactan de ellos lo disfrutan si a lo mejor una persona común y corriente cometiera un asesinato por x motivo o un homicidio sería algo que le que le produce vergüenza al psicópata no al psicópata le produce orgullo orgullo como como ganar un premio de hecho a sus víctimas las ven como como un cazador ve a sus a los animales que va cazando cogen de hecho muchos de estos partes de sus víctimas o por ejemplo las tarjetas de identificación un mechón de cabello un zapato un arete como trofeos si mira y de venezuela de venezuela está el el ¿cuánto se llama? el come ah ¿cómo se llama? Dorancel Vargas que es un caníbal ya el come el come le decían a él que él tenía un modo de cometer sus crímenes bastante particular él era un indigente que vivía digamos cerca de un puente y se colocaba bajo este puente y cuando pasaban personas él de repente las atraía de alguna u otra manera y los mataba y se los comía se hacía caldos empanadas y una y cientos de cosas con los cadáveres el tema es que mucha gente sabía que había alguien que vivía en ese lugar y que estaba atacando personas y que se las comía Dorancel Vargas cuando finalmente lo atrapan se cree que mató aproximadamente unas 11 personas él decía que solamente mataba hombres porque decía que la carne de los hombres era mucho más deliciosa que la de las mujeres y que a las mujeres no había que hacerle daño y le preguntaron ¿pero cómo sabes que la carne de hombre sabe mejor que la de las mujeres? y él dijo sin comentarios o sea que es muy probable que en algún momento se haya comido también a una mujer es normal si no no diría eso ¿no? claro vale quiero que ahora también porque me olvidé de mencionar un país me gustaría saber de México ¿qué asesino en serie destacarías en México? mira en México también tenemos muchos muchos asesinos en serie pero yo la YouTube y también el Twitch sígueme en todas mis redes sociales ¡es! ¡es! ¡es!